Muy buenos días, amigos televidentes, soy Ana López y como siempre es un placer estar desde muy temprano en este espacio de emprendedores salvadoreños. Gracias por iniciar esta semana y también este mes de diciembre. Hoy vamos a hablar un poco acerca del emprendimiento de Ani Grijalva, pero antes queremos darle la bienvenida. Buenos días, gracias, gracias Ana. Pues como ya dijo, ¿verdad? Soy Ani Grijalva, propietaria de Grijalva's Bakery y pues agradezco mucho la invitación, ¿verdad? A este espacio. Es un gusto también para nosotros, Ani, que nos pueda acompañar y podamos hablar acerca de la variedad de pan dulce y postre, ¿verdad? Estamos en este mes de diciembre y hoy puede ser una bonita oportunidad para regalar algo diferente y sobre todo algo pues que podamos comer. Pero antes conozcamos un poco su historia, Ani, ¿cómo es que nace este emprendimiento o a raíz de qué? Bueno, mi emprendimiento nace por una necesidad laboral, ¿verdad? Y comencé a emprender aprendiendo lo que es la panadería. Fuimos a recibir un curso en Siramá y decidí, pues, iniciar un negocio, ¿verdad? Quizás al inicio fue como por una necesidad, pero conforme ha pasado el tiempo y todo el aprendizaje, pues, realmente ahora se vuelve una pasión. Y como a veces publico en cada vez que hago mis publicaciones, ¿verdad? Entonces, pongo Trabajamos con Amor. A través de todos estos años, pues, hemos recibido otros cursos. Por ejemplo, he estado en Bakery Depot, en Casa Dulce también, en CFL de la Alcaldía de Santa Tecla, también en Espiga de Oro, que es mi proveedor, ¿verdad? De los materiales y, pues, ahí hemos estado creciendo, no solamente aprendiendo a hacer variedad de productos, sino también capacitándonos lo que es sobre el negocio, ¿verdad? El mercadeo, el marketing, ¿verdad? La publicidad. La publicidad y así muchas cosas que hemos ido aprendiendo a través de estos años. Pero venimos desde lleno, desde el 2019, ya en lo que es Grijalva's Bakery. Ya es como, es formal en ese año. Exactamente. No, porque fuera de cámara, pues, mencionaba que desde mucho antes se empezó a aprender, ¿verdad? Sí, comenzamos en el 2008. Y venimos, pues, innovando también, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso, Ani, de emprender? ¿En algún momento usted se imaginó poder llegar hasta donde está actualmente? Pues, conforme ha pasado el tiempo, ¿verdad? He ido aprendiendo muchas cosas y quiero llegar más lejos. Qué buena la verdad, que el sueño no se quede acá, ¿verdad? Sí. Con sus inicios, porque me llama la atención lo que menciona Ani, y es que usted menciona que inició con el tema del pan dulce, ¿verdad? Y vemos que ahora ha incluido postres, entonces es un avance bastante grande. ¿Cómo se siente Ani en ese aspecto? Pues, me siento realizada y tengo un sueño, tengo un sueño por cumplir y sé que lo voy a lograr también, ¿verdad? Porque hemos ido, como decía anteriormente, hemos ido innovando, hemos ido creando más productos. Ahora también hacemos postres, estamos comenzando también con lo que son los pasteles, tenemos cheesecake, pies, tenemos variedad de pan dulce, galletas decoradas, galletas de sabores también. También estuve recibiendo un curso en Capucón, también nos estuvimos ahí capacitando, ¿verdad? En sí, un proceso bastante largo, de mucho aprendizaje, y también me llama la atención lo que menciona Ani con respecto al tema de su emprendimiento, ¿verdad? Emprender no es nada fácil, como usted menciona, le ha tocado incluso aprender en el tema de la publicidad, cómo tomar una fotografía, el nombre de su emprendimiento, ¿verdad? Su logo, todas esas cosas han sido parte de su emprendimiento, que no ha sido nada fácil. ¿Han habido altas y bajas, Ani? Sí, muchas. Desde el inicio, ¿verdad? Porque no es fácil emprender, no es fácil decir, quiero poner un negocio o quiero hacer algo. Tienes que invertir también, ¿verdad? Creo que es lo más importante, aparte de las ganas que tú le debes poner a lo que vas a hacer. Inversión, este, capacitación también, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas. No es fácil, pero si te apasiona lo que haces, lo puedes lograr y puedes llegar a cumplir tu sueño. Exacto. Debe de haber también una perseverancia, ¿verdad? Exacto. Al momento de emprender, porque como lo menciona Ani, no es nada fácil. Fuera de cámara también mencionábamos un poquito su historia de cómo en sus inicios empezó a comercializarlo con sus vecinos. Ahora, ¿cómo ha cambiado este tiempo? ¿Hay más personas involucradas? ¿Hay personas que la han recomendado? ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas, Ani? Sí. En mis inicios, como le comentaba, pues comencé a recibir en Siramá. Fui a recibir el curso lo que era la panadería básica y lo que hacía era de que cada receta, cada clase que yo iba aprendiendo, la ponía en práctica y comencé a ofrecer con mis vecinos en la colonia, ¿verdad? Donde vivía. Y así fue como fui creciendo. Y conforme fui haciendo la diversidad de productos, aprendiendo más también, ¿verdad? A tener variedad. Entonces, así ha sido creciendo. Ahora, pues, tenemos lo que es las redes sociales, que es el fuerte para poder hacer, comercializar. Y también, un punto bien importante es la publicidad de boca en boca. Eso me ha hecho… Ese tiene un valor más grande incluso, ¿verdad? Sí, exactamente. Y eso me ha hecho crecer también porque me recomiendan. En las redes sociales también, cuando publico algo, las personas comparten en sus páginas, ¿verdad? Y comentan. Y comentan. Y así he como ido ampliando mi segmento de mercado. Ok, entonces, qué bueno que Ani vaya avanzando a pesar de las adversidades en ese emprendimiento, ¿verdad? Como lo repetimos, no es nada fácil. Entonces, después de conocer un poco su historia, hablemos de los productos en sí. Empecemos por el pan dulce, Ani. ¿Cuáles son esas opciones que pueden encontrar? Tenemos lo que es el que más se me vende también, porque tengo personas que comercializan también mis productos. Ah, ok. Tenemos en las tiendas, tenemos emprendedores también que hacen como un complemento, ¿verdad?, de nuestros productos a lo que es su emprendimiento. Y tenemos lo que es el pan menudo, que se vende muchísimo, ¿verdad? O sea, tuve la opción de hacerlo así como pequeñito, porque es como para compartir mejor. Tenemos también lo que son los cupcakes, tenemos las canastitas, tenemos los alfajores también, que es uno de mis productos más fuertes para comercializar. Tenemos galletas de sabores también, hacemos de café, de coco, de canela, con chispas de chocolates. Y pues ahora que se acerca la temporada, que ya estamos, ¿verdad?, en diciembre, tenemos lo que son las galletas decoradas, que es un producto de mis fuertes durante esta temporada también. También, aparte de que tenemos semita, tenemos tortas de vainilla también, y una variedad de… ¿Hay budín? También tenemos budín, quesadillas, pastelitos también, de leche, con jalea de piña, con jalea de fresa, y complacemos los gustos de los clientes también. Ok, entonces, un menú bastante variado, ¿verdad?, que las personas pueden buscar para todos los gustos, ¿verdad?, para todos los gustos también pueden pedir. En cuanto al pan dulce, hay un punto importante que menciona Ani, y es que las personas pueden pedir desde cantidades bastante altas, pero con anticipación, eso sí. Sí, sí, pedimos que sea con tres días de anticipación. Y en cuanto a la temporada, ¿verdad?, de hoy de diciembre, pedimos con un poquito más de tiempo para poder. Hay un producto también que se nos vende mucho durante esta temporada, son los cheesecake, preparamos cheesecake de fresa, de limón también, son muy vendibles. Si la persona incluso, alguna persona que nos está viendo, tiene algún evento especial en esta temporada, en este mes de diciembre, o incluso el próximo año, primero Dios, puede hacer sus encargos específicos, por ejemplo, solamente de alfajores, o solamente de galletas, o puede variar, Ani. Puede variar también, de hecho tenemos cajitas personalizadas, que esas se han estado vendiendo mucho durante el año también, ¿verdad?, que lleva variedad. Lo que es el pan menudo, lleva quesadilla, lleva semita, y lleva alfajor. Y me los han pedido mucho para regalos, para eventos corporativos también. Así es que ahí estamos innovando. Exacto. En ese aspecto, Ani, hay que dar un anticipo, ¿verdad? Sí, cuando son cantidades así grandes, pedimos el 50% de anticipo, y el resto, pues, contra entrega. Ok, entonces, si usted está pensando en dar algo diferente en su reunión familiar, ¿verdad?, me gusta porque en el caso de estas opciones, ya vienen como para regalar, ¿verdad? Es un regalito muy bonito, hay diferentes figuras podemos encontrar de esta temporada, este es en el tema de las galletas, ¿verdad? Ya si es una cantidad bastante grande, de igual forma. Sí, y tenemos esa variedad de, esa presentación de caja, y también tenemos bolsita. Y también somos accesibles al gusto del cliente también, ¿verdad? Ok, entonces, es un tema bastante personalizado, ¿verdad?, para que la persona quede satisfecha de los servicios que brinda Ani Grijalva en su emprendimiento. Vamos a conocer más acerca de esto, pero después de nuestra primera pausa comercial, no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000, y con mucho gusto le atendemos. La farmacia La Buena Gracias por continuar en este espacio de emprendedores salvadoreños, mencionamos en el bloque anterior que Ani Grijalva es nuestra invitada especial, y estamos hablando acerca de su emprendimiento de variedad de pan dulce y postre. Para las personas, Ani, que recientemente se van, pues, conectando, porque también estamos en vivo a través de YouTube, nos pueden encontrar como Mix de Medio, mencionamos que hay una opción muy variada en cuanto al pan dulce. ¿Cuáles son estas opciones, Ani? Sí, como mencionaba, pues, tenemos variedad de pan dulce, ¿verdad? Como son pan menuditos, tenemos queijitos, canastitas, cupcakes, alfajores, y también nos estamos especializando en lo que son los pasteles, pero también tenemos postres, cheesecake, pies, también tenemos tres leches, quesadillas también, el budín mencionamos, budín, semita, también tenemos pan de elote, ese también es un producto que se vende muchísimo hoy en esta temporada de Navidad. Y como estamos hablando, que ya estamos en este mes de diciembre, venimos más que todo a mostrar una opción muy bonita que usted puede regalar en esta temporada, y es acerca de las galletitas decorativas, ¿verdad? Exacto. Siempre con esta época, ¿verdad? Si alguna persona no quisiera decorativa, simplemente la galletita también se puede, ¿verdad? También la podemos. Tratamos de complacer los gustos de los clientes, Martín. Ok, en cuanto a los alfajores, ¿esos de qué están rellenos? Esos están rellenos con dulce de leche. Ok, y los pasteles, que estos son, bueno, está iniciando este tema, ¿verdad? ¿Puede ser decorativo a la manera que la persona desea? Sí. Siempre, bueno, siempre pedimos, ¿verdad? Cuando encargan un pastel, pues pedimos si tiene alguna temática, que pues ahora eso es lo que está muy de moda, ¿verdad? También depende el relleno que el cliente lo desee, el tamaño y la temática que quiera de acuerdo a su fiesta, ¿verdad? Ok. O a su celebración. O en este mes de diciembre, si la persona simplemente quiere compartir en familia algún pastelito con frutas también, lo puede hacer, ¿verdad? También, tenemos también. Frutas, puede ser fresas, uvas. Fresa, uva, melocotón, este, piña también. O combinarlas todas, ¿verdad? Sí. Ok, y eso es en el tema de los pasteles, pero hay algo importante también que mencionar, Ani, porque vemos una gran variedad, los precios van a variar también, ¿verdad? Sí, tratamos de mantenerlos, ¿verdad? Pero también depende de lo que el cliente pida, ¿verdad? Ok, entonces, detrás de todo ello hay un proceso, ¿verdad, Ani? Un proceso bastante largo que hay que llevar a cabo porque también al inicio de la entrevista Ani nos mencionaba que al inicio este emprendimiento se volvió una necesidad, pero al pasar el tiempo se volvió una pasión. Entonces, coméntenos un poco acerca de este proceso de su día a día en el tema del trabajo que hace con cada uno de estos postres y el pan dulce. Bueno, como trabajamos en línea, ¿verdad? Y trabajamos desde casa, tomamos los pedidos, como decía, ¿verdad? Tomamos pedidos con tres días de anticipación. A veces hacemos algunas excepciones dependiendo de cómo esté nuestro tiempo, ¿verdad? Pero tratamos de acoplarnos a las necesidades del cliente realmente. Y, como decía, también tenemos emprendedores o personas que también distribuyen nuestros productos. Entonces, tratamos de programarnos, ¿verdad? En cuanto a la distribución del producto. Y tenemos servicio a domicilio, ¿verdad? Con un costo adicional también. O también, o sea, si el cliente tiene la opción de ir a retirarlo al lugar, pues, ¿verdad? Donde estamos, con mucho gusto. Entonces, en ese aspecto, Ani, ¿cómo es el proceso de la elaboración de cada pan? ¿Preparas la masa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? Bueno, como tenemos nuestro recetario, ¿verdad? De todo lo que hemos ido aprendiendo a través de este tiempo, nos programamos, ¿verdad? Y tratamos de elaborarlo lo más pronto posible, ¿verdad? De acuerdo a las recetas, pues, dependiendo de cada receta, ¿verdad? Así van los ingredientes. Y el tiempo de igual forma, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuál es el más difícil de elaborar en el tema del pan dulce? Pues, con todos estos años ya no se me hacen difíciles. Bueno, lo que lleva más tiempo es las galletitas decoradas, ¿verdad? Porque hay que decorar, esperar a que seque, ¿verdad? Y luego seguir haciendo los detallitos, dependiendo del dibujito, ¿verdad? Pero, bueno, como decía, ya ha pasado mucho tiempo que ya la experiencia, entonces, siento que ya ninguno se me hace difícil y como trabajamos con pasión también, ¿verdad? Sí, exacto, es lo que mencionábamos al inicio. Entonces, es algo muy bonito. Y bueno, la verdad que con este tiempo se ha ganado esa experiencia, porque no es nada fácil el llegar hasta ese punto, ¿verdad? Desde el 2019, ¿verdad? Si no me equivoco, que ya formalizaran ese emprendimiento hasta acá. Pues, han sido varios años, pero en sus inicios creo que era bien complicado incluso, Ani, sacar un pedido bastante grande. Sí, se me hacía difícil, porque habían recetas en las que no me quedaba igual el pan. Entonces, yo decía, bueno, si lo hicimos en la clase y lo estoy haciendo tal cual, no se me daba, ¿verdad? Pero conforme fue pasando el tiempo, pues, se va ganando experiencia y pues ahora es nada más de coordinarme, ¿verdad? O de hacer un buen horario de trabajo para poder salir a tiempo con todo. ¿Y en cuanto a los pasteles, Ani? ¿Este es más complicado que todo esto? ¿En cuanto a los pasteles? Por el momento sí, porque son sus inicios mencionados actualmente. Sí, pero antes, bueno, ahora me dicen, ¿usted hace pasteles o quiero un pastel? Bueno, antes se me hacía, se me hacía el corazón chiquito realmente, porque siento que lo que más, o el mayor compromiso de elaborar un pastel es la decoración, ¿verdad? Que es lo que más se me dificultaba, porque ahora, conforme ha pasado el tiempo, he ido como agarrando un poquito más de práctica y es como un poquito más de espacio, ¿verdad? Para tratar de hacerlo bien y pues de agradar el gusto del cliente, ¿verdad? Ok, entonces, el proceso no es nada fácil, ¿verdad? Requiere de conocer exactamente las recetas, no equivocarse, ¿verdad? Porque tiene que saber qué sabor en sí requiere de, por ejemplo, las galletas o el pan dulce. ¿Ya le ha pasado que se le ha tocado, quemado el producto, Ani, a sus inicios? Sí, al inicio sí. La galletita es más que todo, ¿verdad? O sea, era también como de conocer la temperatura del horno, porque parece mentira, ¿verdad? Hay que decir un horno, pero sí, al inicio es algo como un poco complicado, ¿verdad? Ir conociendo algo desconocido realmente, ¿verdad? Algo nuevo. Así es, entonces, me gusta muchísimo este emprendimiento de Ani Grijalva, porque hay diferentes opciones, como venimos mencionando, ¿verdad? En el tema del pan dulce hay una variedad bastante amplia para todos los gustos. Y si la persona en ese mes de diciembre, como estamos mencionando, necesita compartir o regalar algo diferente, ¿verdad? Lo puede hacer. Por ejemplo, en esa época de 24 o fin de año, Ani, para ese tiempo las personas desde ya, hoy 2 de diciembre, ¿tienen que hacer sus encargos o cuántos días específicamente? Pues nosotros ya comenzamos a publicar en nuestras redes que desde ya pueden comenzar a hacer sus pedidos, ¿verdad? Para nosotros también tener ese tiempo exacto, ¿verdad? Para programarnos y pues hacer nuestra agenda. Ok, entonces las personas si están interesadas, e incluso en el tema de los pasteles, lo pueden hacer desde ya. O sea, ¿el tamaño del pastel al gusto de la persona? Sí. ¿10 porciones, 15, 20? Sí, allí de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿verdad? Y la temática igual, ¿verdad? Igual también. Y con los pasteles, ¿cuántos días de anticipación, Ani? Eso sí pedimos como de 3 a 5 días. De 3 a 5 días, ¿ok? Entonces, de igual forma, ¿se da un anticipo? Sí, pedimos el 50% de anticipo, ¿verdad? Y el 50% pues contra entrega del producto. Ok, recordemos también que hay en venta cantidades bastante grandes, ¿verdad? Si alguna persona está interesada, si tiene algún evento especial y quiere dar algo diferente, lo puede hacer con el tema del pan dulce o de los postres e incluso de las galletas decorativas. En ese caso, están con temática de ese mes de diciembre, ¿verdad? Pero ¿se puede de otra forma, Ani? Sí, claro que sí. De hecho, hacemos también, ¿verdad? Como decía, el gusto del cliente, hemos tenido eventos de baby shower. Tenemos también esas galletitas, ¿verdad? Alusivas a lo que, dependiendo si es niño o es niña, tenemos también para primera comunión. En cuanto a, también a, ¿cómo se llama? Pues, lo que el cliente... Diferentes eventos. De diferentes eventos. También en cuanto a los alfajores, también a veces nos han pedido para eventos corporativos, para retiros también de las iglesias. Tenemos ahí, pues, variedad y tratamos de complacer los gustos de los clientes. Ok, entonces, eso que nos ha traído en esta mañana, Ani, es un ejemplo bastante corto, ¿verdad? De todo el trabajo que ella realiza, así que queremos compartir con todos ustedes algunas imágenes para que se hagan una idea más de cerca de cómo es este trabajo y las opciones que aún nos falta por compartir con todos ustedes. Pero esto lo vamos a hacer después de esta breve pausa comercial. Buen provecho si usted está desayunando a esta hora de la mañana. Seguimos con emprendedores salvadoreños a través de HPTV Canal 8, una producción de Mix de Medio. A continuación, le vamos a pedir a producción que nos pueda dar a conocer algunas imágenes, Ani, acerca del trabajo que usted realiza para que las personas puedan ver más de cerca todo lo que hemos venido platicando en esta mañana. Por ejemplo, la que tenemos en este momento, Ani. Sí, esas son nuestras galletitas de temporada, ¿verdad? Que es pues lo tradicional, son galletas de acuerdo a lo que es la Navidad, tenemos guantes, tenemos los arbolitos, ¿verdad? Los arbolitos, tenemos los gingerbread, aunque no son galletitas de jengibre, ¿verdad? Pero hacemos la imagen, tenemos lo que son los gorritos de santa, tenemos botas también, tenemos el copito de nieve, campanas y una gran variedad, ¿verdad? Y en esta imagen, Ani, también podemos ver ya la presentación de este, ¿verdad? Sí. De cómo queda para que las personas tengan la idea y puedan ver que no se tienen que preocupar de cómo entregarlas. Exacto. Damos la opción, ¿verdad? O la idea de hacer cajitas, también las bolsas y pues también tenemos clientes que para esta época nos piden lo que son arreglos también, con las galletitas y tortas navideñas también, ¿verdad? Veamos la siguiente, Ani. Esos son alfajores navideños. Ah, ok. Esos van decorados también, ¿verdad? Eh, no llevan lo que es el azúcar glas, pero van decorados también con la temática navideña. ¿Y esos están rellenos, de? Eh, siempre van rellenos con el dulce de leche. Ok. ¿Y otra opción? Esas son las cajitas que también hacemos, esas son a petición de los clientes, ¿verdad? Es una nueva modalidad o forma que también se puede entregar en, en, o compartir, ¿verdad? En esa época de Navidad, eh, lleva variedad de pan dulce, lleva lo que son, eh, porciones de semita, lleva alfajores, eh, lleva quesadilla y lleva pan menudito, ¿verdad? Como la estamos viendo ahorita, ¿verdad? Exactamente, así. Y pues, esa es una opción, pero también tratamos de... Puede variar. Puede variar de acuerdo a la necesidad del cliente. Ok, si una persona dice, no, yo en lugar de quesadilla prefiero un budín o un tres leches, por ejemplo, lo pueden pedir, ¿verdad? También, exactamente. Ok, ¿otra opción que podemos ver? Ah, esos también... Son decorativos. Eh, sí, son decorativos. Esa fue, nos lo solicitaron para un cumpleaños. Y, este, son, bueno, nuestros alfajores son nuestro producto estrella, ¿verdad? Porque los, nos lo solicitan también para compartir en cumpleaños, en, en despedida de soltera, en boda también, en... Cualquier tipo de evento. Cualquier tipo de evento. Ok, esos son los pasteles. Son los que, con los que estamos, eh, agregando, ¿verdad? A nuestro, a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio. Así es que tratando de complacer los gustos de los clientes. En este caso, los pasteles podemos ver que son a la manera de la persona, es decir, de acuerdo a la temática que ellos desean, ¿verdad? Como el que estamos viendo en este momento. Ok, esas son galletas. Esas nos las solicitaron para, para un cumpleaños y esa, eh, pues, no, no va decorada manualmente, ¿verdad? Sino que es una imagen impresa, comestible, en papel de arroz. Ok, entonces, la que estamos viendo ahorita en este momento, esta galleta, puede adaptarse de igual manera. Exacto. Al evento que la persona desee, ¿verdad? En este caso, vemos que son para unos dieciocho años, ¿verdad? Y que incluso lleva hasta el nombre de la persona. Es decir, que la podemos hacer personalizada. Exactamente. Ok. Vamos a otra opción, Ana. Esos son los alfajores, mini alfajores navideños también, que es una buena opción para esta época, ¿verdad? Tenemos los tarritos, tenemos las cajitas y, pues, también nos acoplamos al gusto del cliente, ¿verdad? O a la necesidad que el cliente desea para esta época. Ok. Esa es una opción que nos solicitaron para compartir para el día de la ordenanza. Son galletas de chispas de chocolate y, pues, llevaban también decoración de lo que es chocolate, ¿verdad? Esta la podemos adaptar para esas cantidades grandes que hemos venido mencionando. Exacto. Que las personas pueden pedir para un evento especial o para una reunión, ¿verdad? Exacto. Familiar o del trabajo con una frase motivadora. Exacto. Queda perfecto, ¿verdad? Otra opción. Ah, ese es un pastel. Ese es un pastel. Fue para un cumpleaños y así fue la temática que solicitó el cliente. ¿Recuerda el sabor de este, Ani? Era relleno de fresa. Ok. Ese es el pan, Luis. No, pancitos menuditos. Esos también son uno de nuestros productos muy solicitados, ¿verdad? Porque por su tamaño, que es una porción como que se adapta para la necesidad del cliente, ¿verdad? Que como por darse un gustito, por decir algo. Y también para compartir. Ok. Y esos son nuestros alfajores también, ¿verdad? Esa es la presentación que, por decir algo, la presentación normal y la que también… ¿Cuántos lleva? Lleva cuatro unidades. Ok. Esa, porque también nosotros participamos en lo que son ferias, mercaditos también, ¿verdad? Y, pues, así también vamos ampliando nuestros clientes, ¿verdad? Y tratamos de llevar, pues, la variedad de productos para que los clientes… En este aspecto, Ani, con respecto a estas ferias, está usted constantemente avisándole a sus clientes en qué momento, ¿verdad? ¿Van a ir a ese lugar para avisar a las personas y que puedan asistir? Sí, con anticipación comenzamos a promocionar en las redes sociales, ¿verdad? En los lugares en que vamos a estar, pues, promocionando nuestros productos, ¿verdad? Distribuyendo nuestros productos. Veamos otra imagen. Bueno, este sigue, ¿es él? Esas son canastitas rellenas con jalea de piña. ¿Ese es otro pastel? Ese es otro pastel también. Ese la… el cliente lo solicitó así, rosadito, ¿verdad? Y también pidió cupcakes también con la temática del pastel. Que también es otra opción que puede pedir, ¿verdad? Sí, tenemos… Para que sea completo su pedido. Sí, también en lo que es hoy en la temporada navideña, también nos solicitan mucho lo que son los cupcakes navideños. Esos los decoramos, el topping, con los colores navideños, ¿verdad? Rojo, blanco, verde y sus dulcitos decorativos. Que lo pueden incluso pedir en las cajitas que anteriormente mostrábamos, ¿verdad? Solamente estos e incluso las galletitas, ¿verdad? Exactamente. Que es la parte con la que más podemos decorarlas con respecto a esta temporada, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces ahí teníamos algunas de las imágenes del trabajo que realiza Annie, ¿verdad? Es una gran variedad que pueden encontrar. Y sobre todo en esta época mencionábamos que ya estamos en el mes de diciembre, lo pueda pedir. Para las personas que recientemente, pues también se van conectando a nuestro programa, porque recordemos, como decimos, estamos totalmente en vivo a través de YouTube, nos puede encontrar con un mix de medio. ¿Mencionamos cuántos días de anticipación, Annie? De tres a cinco días de anticipación. Especialmente en esta época, ¿verdad? Que tenemos más demanda. Ok, si la persona dice, no, yo quiero desde ya hacer mis encargo, pues también, ¿verdad? También, estamos ya listos con la agenda, tomando los pedidos. Ok, entonces las personas lo pueden hacer desde ya. Puede variar, mencionamos, si la persona solo quiere el tema del pan dulce, lo puede pedir, el tema de las galletitas decoradas. No solamente con esta época, ¿verdad? Sino algo especial como la que mostrábamos anteriormente, que ya son, que incluso lleva el nombre, ¿verdad? Esta imagen es comestible, también lo puede pedir, o incluso los pasteles. Si la persona incluso quiere, Annie, un pastel bastante personal, también. También, también. Nos adaptamos a las necesidades del cliente. Ok, entonces, ahí usted puede hacer sus encargos desde ya, para que no se quede, ¿verdad? Sin ese pan dulce, sin esas galletitas, sin esos alfajores, o el tema de los pasteles. Entonces, Annie, yo sé que más de alguna persona dice cómo hago para contactarla, o cómo hago para buscarla a través de redes sociales, y conocer más de su emprendimiento. Pues le comento que esta información la vamos a conocer después de esta breve pausa comercial. No sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-90-00, y con mucho gusto le atendemos. Seguimos con más emprendedores salvadoreños, y ya estamos a punto de finalizar, pero no queremos ir, ¿no? Sin antes darle a conocer a usted datos importantes, sobre todo lo que hemos platicado en esta mañana con Annie, con respecto al tema del pan dulce, los alfajores, las galletitas decoradas para esta temporada de diciembre, o también esos pasteles que también puede variar su sabor, e incluso el tamaño, ¿verdad? Entonces, Annie, iniciemos con las redes sociales, ¿cuáles son estas? Sí, pueden encontrarnos en Facebook, como Grijalvas Bakery, también en Instagram, como Grijalvas Bakery también, ¿verdad? Y nuestro WhatsApp, que es el 7709-9648, y pues a través de ahí pueden hacer sus pedidos. ¿Desde ya, va? Desde ya, estamos listos ya con agenda en mano. Ok, ¿los días de atención? Trabajamos de lunes a sábado. ¿En qué horario? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Annie, ¿tiene algunos puntos de entrega específicos para las personas? La mayoría pasa a retirar sus pedidos, y pues los que no pueden o lo desean hacer por envío, ¿verdad? Entonces, con un costo adicional. ¿De cuánto es el costo? También, depende también de la zona, y también depende del producto, pues, podemos hacer entregas en centros comerciales, ¿verdad? O algún punto específico también, ¿verdad? Ok, entonces, nuevamente, redes sociales, Annie. Estamos en Facebook e Instagram, como Grijalvas Bakery, y nuestro WhatsApp, 7709-9648. Recordemos que también pueden solicitar cantidades bastante grandes, ¿verdad? Si alguna persona tiene algún evento especial, o el tema de las galletas decorativas, o las cajitas que mencionamos anteriormente, ¿verdad? También lo puede pedir. Sí. ¿Con tres o cuatro días? Ya cuando son como cantidades así muy grandes para eventos, como de cinco días. Ok, entonces, desde ya puede hacer sus encargos a través de esas redes sociales, o el número de teléfono, que es este, Annie. Sí, setenta y siete. 7709-9648. Exactamente. Ok, entonces, Annie, se nos ha terminado el tiempo, pero gracias por habernos acompañado en esta mañana. Esperamos que esos sueños que ha mencionado durante esta entrevista se puedan cumplir aún más de lo que ya está haciendo. Así que gracias por este tiempo. Bueno, agradezco, ¿verdad? La invitación y este, por este espacio muy interesante, ¿verdad? De dar a conocer nuestros productos, y pues estamos a la orden. Ha sido un placer, y también gracias a usted, amigo televidente, por estar de inicio a fin. Por hoy, eso ha sido todo. Que tenga un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal!